El senador Juan Manuel Corzo aseguró que el presidente Santos actuó como correspondía. Tocó al presidente de la República, como ente final, tomar una decisión de acuerdo a derecho y a la institucionalidad colombiana. Yo creo que el presidente no tenía otra salida. Para el senador Roberto Gerlein, la decisión fue adecuada y la más conveniente para la capital. Aseguró que el próximo alcalde debe estar preparado para administrar la ciudad. De la administración de las ciudades importantes se están escogiendo personas que no conocen el sector público, que no lo han trabajado, que nunca se han sentado a firmar un decreto. Por su parte, el senador Mauricio Espina dijo que se debió respetar el proceso demandado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos y consideró que la elección del alcalde encargado no fue acertada. Pienso que los grandes problemas laborales de Colombia necesitan un ministro 100% del tiempo dedicado e igualmente Bogotá necesita un alcalde solamente para Bogotá 100% dedicado. Por lo pronto se espera que el partido de Gustavo Petro envíe una terna para escoger el nuevo alcalde en las posibles elecciones que se realizarían a finales de mayo.